Lo que había planteado Carlos Girotti sobre el tema de la elección a la Federación Universitaria de La Plata. Es para recordar, porque recordemos históricamente, que desde 1973 al 76 fue el único momento, o el último momento en que una agrupación del campo nacional y popular conduce la Federación Universitaria de La Plata. Fue la JUP de esa época, que era la coalición de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional y la Federación de Agrupaciones Eva Perón en la Universidad de La Plata. Las dos agrupaciones donde militaron Néstor y Cristina Kirchner en sus épocas de estudiantes. Después de tantos años se reconstruye un frente de esta condición que está ilustrando no solo lo que pasa en la Universidad de La Plata, que es una universidad que tiene en general buenas posiciones frente al tema universitario, sino lo que está sucediendo en muchas universidades del interior del país, como por ejemplo Universidad de Córdoba. A pesar de que se ha impuesto ajustadamente una conducción reaccionaria, hay un fuerte proceso de movilización y de crítica a esa conducción y esto se está produciendo en lo universitario de todo el país. Esto me parece que es parte de una discusión sobre el proceso democrático, pero antes de eso querría apuntar un par de aportes sobre temas de defensa que han ocurrido y que son menores frente a otras situaciones que aparecen más espectacularmente. Los medios de comunicación están insistiendo mucho en las últimas semanas sobre la terminación de las obras de reparación del rompehielos Irizar. Recordemos que hace 10 años se incendió el Irizar. Se incendió por la responsabilidad de los que conducían el barco, no por la responsabilidad del Gobierno Nacional, que no tuvieron los que conducían el barco la capacidad de apagar el incendio, que no era tan extraordinario, no porque no se hiciera una tarea de sostenimiento del barco. Ahora se está terminando, es cierto que después de mucho tiempo y con costos altos que habría que discutir cómo administramos también las empresas del Estado en ese sentido, se está discutiendo la presentación de esta obra que va a estar terminada, pero que en realidad la desarrolló el kirchnerismo, como la preparación de los atletas olímpicos, 8 meses con el maquinismo y 12 años con el kirchnerismo, pero parece que los hubieran preparado la quinta de olivos con milanesa de Juliana Aguada. El barco que va a ser reconstituido, que está siendo reconstituido, es un barco científico, tecnológico, con más espacio para los laboratorios, de tal modo que esa es la intención de esa política de defensa, para poner un barco de esas condiciones para el territorio antártico y para todo el mar argentino. Y por otro lado, otro tema que es menor para algunos y mayor para otros. Si uno le pregunta a la gente que pasa en frente del hipódromo de Palermo en Buenos Aires, ¿de qué se trata lo que está enfrente de ellas? Son las canchas de polo. Y si uno le dice, ¿de quiénes son esas canchas de polo? No, son canchas del Estado argentino. La sede de eso es el comando de remonte y veterinaria del Ejército Argentino. Hay una guerra de carteles. En una época se le puso, durante la gestión kirchnerista, el tema de comando de remonte y veterinaria, Ejército Argentino y Ministerio de Defensa. O sea, rescatar la condición militar estatal, paradójicamente. Ahora dice campo de polo. El campo, las canchas de polo están alquiladas hace mucho tiempo a la Asociación Argentina de Polo y sería bueno que algún compañero legislador le pidiera un informe al Ministerio de Defensa para ver cuánto le cobran por el alquiler de esas canchas de polo. Y ahora está surgiendo otro problema, que aparentemente alguien quiere vender ese terreno para levantar porque son terrenos de un peso inmobiliario extraordinario. Entonces realmente hay dos cuestiones, o tres cuestiones. Uno, la cuestión de que la cancha de polo se podrían ir a donde la Asociación de Polo tiene un campo en Pilar y que los muchachos vayan a ver la final del Abierto Argentino en Pilar. Y si hay que convertir ese lugar en algo, es la extensión del Parque Tres Guerrero. Es un lugar para el público. El Comando de Remonte y Veterinaria no debería estar ahí porque es un lugar, es una sede donde mucha gente hace fiestas, incluso gente progresista se ha casado ahí o ha hecho su fiesta. El Comando de Remonte y Veterinaria debería estar ubicado en el campo porque el Ejército tiene este campo y la Armada tiene campos, perdón, donde se cultivan productos agrarios y ganaderos y que en su momento el gobierno kirchnerista hizo un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es otro espacio del Estado, a veces colonizado los intereses privados. Ahora lo que van a hacer es hacer convenios con empresas privadas para cultivar soja a favor de esas empresas privadas. En realidad lo que habría que retomar es el hecho de que esas tierras que deben abastecer un pedazo de la dotación del Ejército que efectivamente usa caballos y mulas, especialmente en la zona de montaña, reciba ese producto. Pero en realidad esto debería ser una tierra que produzca para el Estado y para el pueblo argentino, no otro mecanismo que desarticule esa política nacional y la coloque en manos de los grandes productores. Fíjense cómo la política de defensa nos muestra en cada uno de estos elementos una línea nacional, una línea de construcción popular y otra línea antinacional y demoledora del aparato de defensa o de una defensa orientada a la construcción popular. Por eso es que de todo esto se informa mal y quiero ir a lo último, que es a lo que se informa mal construyendo una verdadera muestra de conspiración para demoler al movimiento popular. Nunca he visto, como en el día de hoy y ayer, alguien lo mencionó en la Asamblea, que los medios hegemónicos, tanto televisivos como en papel, mencionaran la lista de actos populares que se hacen en estos días o que se han hecho en el mes de julio. Hoy, en la prensa hegemónica de hoy, que no voy a mencionar, página 2 se encuentran con todo eso. ¿Para qué? Para decir que en realidad se trata de una conspiración. Ahora ya no hablan de la conspiración judeo-bolchevique, porque no es de tono. Hablan de nazis, hablan de militantes de los servicios de informaciones y todo esto está destinado a desarticular y provocar en contra del movimiento popular. Si uno examina, y voy a tomar algunos hechos, movilizaciones de todo tipo y de toda dimensión que se han producido en estos meses, en este año, tenemos el acto del 29 de abril, el gran acto de la CGT y de la CTA. La marcha de docentes y alumnos universitarios, que fue enormemente importante. El acto de la CTA en Plaza de Mayo, el acto del movimiento Evita y compañía en la Plaza de Mayo, el ruidazo 1 y 2, la manifestación por EVE, las multisectoriales por los tarifazos que se mencionaron acá, el acto del 24 de marzo, el acto de Cristina en Comodoro Pi, Cristina en Filosofía y Letra, y seguro que acá me agregan algunos más, más todos los que aparecieron en la prensa hegemónica. Entonces, aquí no hay ninguna conspiración, salvo la que imaginan o construyen desde el aparato del Estado. Por eso, nosotros tenemos que ser, como dicen los mexicanos, águilas, en el sentido de ser astutos, y no entrar en un juego de provocación física o verbal que trate de convertirnos a nosotros, que estamos construyendo cantidades de actos menores, medianos o mayores, con propósitos reivindicativos, en una banda conspiradora. Acá se está tratando de presentar presuntos o modestos actos de violencia en contra de autoridades en una conspiración nacional. ¿Por qué? Porque está creciendo esta movilización que nadie conduce, ni siquiera este sector que mira lo que está pasando, que empuja, pero que se suma a cosas que, en definitiva, nunca previó. La excelente exposición de Héctor recién muestra cómo se avanzó en este terreno de las audiencias, que surgió de una manera notable, pero fue la idea de participación popular llevada adelante por muchísima gente. El conjunto de todo esto nos puede llevar a cambios importantes. Si hemos cambiado el tema de las tarifas, porque ya está cambiado, vamos a ver cuánto, también podría cambiarse el tema de las paritarias si crece el reclamo porque una acción común a todo el movimiento sindical sea pedir la reapertura de las paritarias, que es una crítica global, de hecho, a la política económica. Por eso, reforcemos las demandas democráticas, defendamos los derechos constitucionales a manifestarnos, a opinar, a criticar, a ocupar la calle y a defender los derechos del pueblo y a cuestionar las acciones del gobierno. De esa acción masiva, ordenada y numerosa, dependerá el avance del movimiento popular. ¡Gracias!